Bueno, pues es verdaderamente un honor recibir a un especialista de la talla del doctor Esteban Pérez Alonso, experto en temas de derechos humanos, temas internacionales como el tráfico de personas, y quien se encuentra aquí en León para participar en la apertura del nuevo Máster en Derechos Humanos de la Procuraduría Estatal. Doctor, gracias por darse un tiempo en una agenda muy apretada en este viaje con fines académicos. Un gusto tenerlo aquí. Muchas gracias a ustedes por la amable invitación de venir a participar en su programa, y yo estoy encantado de estar aquí y a su disposición. Hemos leído, hemos escuchado que el tráfico de personas se está convirtiendo ya en un delito de la magnitud del que tenía o del que tiene el narcotráfico o el tráfico de armas, pero con un componente pues aún más delicado por la materia de que se trata, ¿no? Efectivamente, el tráfico de personas, bueno, tendríamos que hablar quizás más propiamente de trata de seres humanos, porque el tráfico de personas puede, podemos incluir dos situaciones diferentes, que son el tráfico de inmigrantes, ilegal, y lo que es la trata de seres humanos, que es quizás la violación más grave de los derechos humanos, ¿no? Más una especie de nueva esclavitud. Efectivamente, de hecho se la conoce así, como la esclavitud del siglo XXI, y ciertamente es un problema muy grave, de una violación grave de los derechos humanos a nivel universal, porque la trata, por desgracia, es un delito transnacional que se está dando en todos los países, en cualquier país del mundo vamos a encontrar supuestos de trata de seres humanos. Ahora, Europa parece ser el destino de muchas de estas cadenas, y más que nada los países occidentales, ¿no? A ver, en principio sí, o quizás esta es la imagen que tenemos, de que efectivamente la mayor parte o el volumen de negocio que se genera va destinado a Europa o a Estados Unidos, ¿no?, al norte de América. Pero en realidad no es del todo cierto, porque nos olvidamos, a veces vivimos de espaldas al oriente, y en los países asiáticos hay un nivel de trata muy superior al que se produce en Europa o en Estados Unidos. Por tanto, lo que pasa es que Asia es otro mundo al que no tenemos como referente. Pero yo diría... Los medios de comunicación no lo focalizan ni ellos mismos tienen una sociedad abierta. Efectivamente, efectivamente. Pero más de la mitad de la trata que se produce en el mundo, que se lleva a cabo en el mundo, se está produciendo en países asiáticos, ¿no? Yo diría que un 25% es el que está llegando a Europa y a Estados Unidos. El resto no. Ahora, el discurso apenas está cobrando fuerza para que los gobiernos le den atención suficiente y viene más bien de organizaciones no gubernamentales o de instituciones que se dedican al estudio, que propiamente distancias políticas. Sí, efectivamente. Hasta ahora yo diría que no ha habido una atención suficiente por parte de los gobiernos y de los estados. No ha sido una prioridad. Pero ya desde hace algunos años, desde Naciones Unidas, desde el año 2000, cuando aprueba el convenio contra la delincuencia organizada transnacional en Palermo, en Italia, se tomó conciencia de que había tres actividades que estaban dominadas, manejadas por la delincuencia organizada, que era el tráfico de armas, el tráfico de migrantes y el tráfico de personas, es decir, la trata de seres humanos. ¿Más ligada a temas como la prostitución que a otro tipo de cosas? ¿O también hay esclavitud, por ejemplo, infantil o fuerza de trabajo también? A ver, la trata originariamente está absolutamente vinculada con el tema de la prostitución. Y de hecho, la historia lo demuestra. Todos los convenios internacionales, la manera de acabar con la prostitución se consideró que era prohibiendo la trata de seres humanos. Pero hoy en día, ya desde el protocolo de Palermo del año 2000, el concepto de trata es mucho más amplio y las finalidades de explotación de la persona que persigue la trata también se han ampliado legalmente. La prostitución sigue siendo, sin duda, el fin principal, pero hay otros fines como el sometimiento a esclavitud en sentido estricto, servidumbre, trabajo forzoso y también la extracción de órganos humanos para trasplantes. Esto suena terrible, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora vemos a los gobiernos tratando de combatir algunas manifestaciones del fenómeno. No saben cómo enfrentarse al tema de la prostitución, el debate si se legaliza o no, si se le cobran impuestos o no, si se les da protección social a las trabajadoras sexuales o si se castiga a los usuarios de este servicio. Pero atrás hay un tema enorme y muy ominoso, diría yo, que es alguien está haciendo negocio, con esto y ganando mucho dinero, extrayéndolas de sus lugares de origen y llevándolas a otros espacios. Sí, efectivamente. O extrayéndolos porque hay hombres y mujeres. Sí, 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 sí. Niños, ¿no? Sí, de hecho, en el concepto de trata ya no va referido solo a las mujeres, aunque son las víctimas principales. Se calcula que el 75% aproximadamente son mujeres y niñas, pero hay un 25% ya de hombres y niños. Porque como se amplía la finalidad de explotación de la trata, estamos incluyendo también los supuestos de trabajo forzoso o de sometimiento a esclavitud, donde ahí predomina el género masculino. Ahora, se parecen estarse mezclando los dos temas de tráfico de personas, porque también los migrantes están constituyéndose en una fuente de riqueza para quienes controlan las rutas de migración, ¿no? Sí, ese es otro de los ámbitos de la delincuencia organizada. Aquí realmente no se produce un problema de violación de derechos humanos, sino que en realidad aquí lo que se está cuestionando es la política migratoria de los estados. El derecho o el interés que tiene cada estado en controlar el tráfico fronterizo, ¿no?, de quién entra y quién no entra en cada uno de los países, ¿no? Por tanto, no hay violación de los derechos humanos, sino que el inmigrante, pues, quiere, aspira a tener unas mejores condiciones de vida de las que tiene en su país y, por ello, intenta ir a otro país en busca de un trabajo, ¿no? Ahora, doctor, hay un gran tema soterrado en todo esto, quizás expuesto, pero a veces no vinculado. El tema de la corrupción gubernamental, oficial, institucional, ¿qué es lo que ofrece un paraguas de protección? Imagino que sí, que tiene que haber supuestos de corrupción, sobre todo en los países en vías de desarrollo, en este tema, ¿no? O sea, corrupción vamos a encontrar en todos los países, pero quizás no sea una de las claves del fenómeno ni del tráfico de migrantes ni de la trata de seres humanos. Bueno, evidentemente que hay permisividad social y también por parte de la administración, de los poderes públicos, posiblemente que también viene marcado por los factores culturales, en la medida en que todavía no se ha tomado la suficiente conciencia de la ilegalidad de este tipo de actuaciones. Y la prostitución es algo que está socialmente bien visto, tolerado, se practica mucha prostitución y la sociedad lo está aceptando. No se toma en serio una lucha contra la prostitución, sobre todo contra la prostitución forzada, que es realmente la que hay que erradicar, entiendo yo. Entonces, quiero decir, hay componentes culturales que hacen que se mantengan estas situaciones, ¿no? Y, evidentemente, los poderes políticos no entran. Luego también hay implicaciones de carácter económico, que no podemos obviar, ¿no? Que suele ser funcional desde el punto de vista económico y social este tipo de explotación de los seres humanos, ¿no? Claro, si en Estados Unidos están entrando, por poner un ejemplo, o en España, inmigrantes en situación irregular y esos inmigrantes son explotados en España, eso está generando, o en Estados Unidos, está generando un beneficio para los empresarios. Por tanto, las propias autoridades americanas o de los lugares donde se produce esa explotación, pues, de alguna manera, miran para otro lado, porque mejora las condiciones económicas. Nada más nos dio una barata. Claro, efectivamente, efectivamente. Y luego, por desgracia, yo creo que hay un problema a nivel global muy importante. Cuando hablamos, ya no solo de trata, sino en general, de lo que hemos denominado, o se denomina como formas contemporáneas de esclavitud, y es que, bueno, pues, hoy en día, a nivel mundial, se está produciendo un fenómeno de sobreexplotación del ser humano en el ámbito económico, laboral, donde hay una gran diferencia de países ricos y países pobres como consecuencia de la globalización económica, y donde las grandes transnacionales son las dueñas del mundo. Por dos vías, ¿no? El consumo sería la otra también, aparte de la explotación laboral en sí. Claro, efectivamente. Quiero hacer hincapié también en lo que lo trae aquí a León, en este caso, la cultura de los derechos humanos. Este máster me resulta importante que haya labores académicas también de parte de las instituciones normativas. ¿Permean el mundo? Este discurso que veíamos, que bueno, que está abriéndose paso desde el siglo de las luces, pero que no cobra cartas de naturalización en todas partes, ¿cómo siente el momento actual? A ver, yo soy un poco pesimista, siento decirlo así, porque creo que como consecuencia de esta globalización radical económica a la que estamos llegando de explotación extrema del ser humano, creo que vivimos en un sistema mundo donde el poder económico se ha adueñado absolutamente de todo. En el siglo de las luces, el eje central de todo el sistema era el ser humano. Hoy no. Hoy las personas hemos pasado a un segundo lugar, donde no contamos para nada y hay muchos residuos humanos. Hoy en día, por desgracia, la vida humana carece de valor en muchas situaciones, de las que estamos estudiando precisamente en el máster. Pero, de todas formas, pese a ese pesimismo, pues creo que hay que mantener una actitud activa de lucha contra esa situación. Peor se pondría sin la doctora. Claro, efectivamente. Entonces, yo creo que hay que alabar y destacar y reconocer el trabajo que se está haciendo desde la Procuraduría en organizar un máster formativo de este nivel para concienciar en materia de derechos humanos desde todas las perspectivas que vamos a analizar en el máster. Por tanto, creo que hemos de esforzarnos todos, cada uno en el ámbito de sus competencias, en este caso yo como investigador de la Universidad de Granada. y ahí llevamos muchos años trabajando ya, sinceramente, en el tema de la inmigración clandestina, la trata de seres humanos y ahora en temas de esclavitud, con proyectos de investigación del gobierno español y bien, ahí vamos luchando y haciendo lo que se puede por intentar erradicar estas formas tan extremas de explotación del ser humano. Un poco para tratar de paliar ese pesimismo que creo que compartir, también se observa en la sociedad una cierta efervescencia que más generalizada, minoritaria también, pero hay más organizaciones preocupadas por esto, autogestivas, que surgen por propia iniciativa, ¿no? Lo vemos un poco aquí, no sé, en España. Sí, también, también. A ver, yo diría que aquí hay una doble situación, o al menos yo lo veo así. Creo que hay una dejación por parte de la sociedad en general. Vivimos cada vez más alejados, de una forma más individualista y, por tanto, menos pendientes de los problemas sociales y de ser solidarios con el resto de ciudadanos. Creo que hay una pérdida de valores importante en las sociedades como consecuencia de este capitalismo extremo en el que vivimos y que fomenta el individualismo, pero también reconozco que hay mayor activismo por parte de la sociedad civil, de personas que quieren imbricarse y preocuparse por problemas sociales y lo hacen a través de la ONG y que los estados cada vez más le están otorgando funciones muy importantes a la ONG o quizás son ellas las que están cubriendo espacios y huecos que dejan los poderes públicos. Finalmente, ¿cómo nos ve a los medios de comunicación? Que tenemos los mismos pecados que las sociedades de las que formamos parte, ¿no? Yo creo que sí, porque en definitiva todos somos responsables de todo, creo, ¿no? O sea, cada uno en la medida de nuestras posibilidades tiene que hacer, aportar un granito de arena para cambiar la situación, ¿no? Pero claro, si me pregunta por el tema de la trata y los medios de comunicación, pues está habiendo campañas por parte de los medios, pero también me gustaría que hubiera, si me permite, a ver, no quiero, una menor hipocresía en la medida en que muchos medios de comunicación están haciendo publicidad explícita de situaciones de trata y de explotación sexual de las mujeres, ¿no? ¿Cuántos anuncios hay relativos a la prostitución? Un doble discurso, una estesofrenia. Efectivamente. Si la prostitución que se publicita es voluntaria, yo no tengo nada que decir, porque se puede publicitar cualquier servicio. Ahora bien, si los medios no toman medidas para evitar la publicidad de la prostitución forzosa, pues están contribuyendo a esa situación. Una complicidad. Por tanto, pero bueno, creo que también se está trabajando y la denuncia es fundamental de estas situaciones, porque creo que los aspectos preventivos de estos fenómenos de extrema explotación es necesario llevarlo a cabo y los medios de comunicación son absolutamente necesarios, sin duda. Pues trataremos de estar a la altura. Es una lucha diaria y muchas veces nos equivocamos. Yo le agradezco mucho que nos haya dado este espacio de tiempo, sabemos que está usted muy ocupado. El máster está arrancando precisamente con el curso que está usted ofreciendo aquí en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y le agradecemos también al Procurador Gustavo Rodríguez Junquera que nos haya dado esta posibilidad de estar atentos a lo que pasa y a invitar a algunos de sus participantes, como el doctor Esteban Pérez Alonso. Quiero decir, porque se me pasó al principio, que es usted autor de varios libros, como uno titulado El tráfico de personas e inmigración clandestina, un estudio sociológico internacional y jurídico penal. ¿Se consiguen acá sus libros, doctor? Sí, sí se consiguen. Lo que pasa es que, bueno, este libro está agotado. Se ve que ha tenido cierto éxito editorial y hace ya años que está agotado el libro y seguimos trabajando y seguiremos publicando sobre estos temas. Muy bien. Le agradezco muchísimo que me haya invitado a estar aquí con ustedes y poder compartir este rato tan amable con ustedes. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Después de esta entrevista tenemos un caso precisamente de Derechos Humanos, el tema del regidor que agredió a su pareja sentimental y la actuación de la Procuraduría de Justicia, en este caso en el estado de Guanajuato.